Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si lo grito al viento, tu ya eres feliz Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si me arrepiento, tu ya estas lejos de aquí Yo, para empezar con esta historia, tu siempre te sentías sola Recuerdas cuando yo te llamaba y no contestabas Después de eso yo te engañaba con varias chavas Eh, y ahora estoy yo aquí, sufriendo por ti Porque desde ese día me siento morir Sé que te mentí, sé que te fallé, sé que te olvidé Pero la mera verdad es que me muero por volver Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si lo grito al viento, tu ya eres feliz Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si me arrepiento, tu ya estas lejos de aquí Tus besos aún nadie los borra, a ti no se compara ninguna morra Me da terror saber que se acabó esta historia Mi corazón cada vez deteriora El amor se fue corriendo, huyendo del pasado Una oportunidad más le pido a Cupido, sobre todo a ti Te lo suplico, sé que es demasiado tarde para pedir disculpa He sido un cobarde porque sé que tengo la culpa Haga lo que haga, no se solucionarán las cosas Nuestro amor se marchitó, como las rosas Solo por un par de horas, con unas putas En este momento ya no importan, las excusas Ayer te vi, y estabas con él Recordé tus ojos, color miel Tus besos, sabor pastel Y me arrepentí, de haberte sido infiel Y haberte sido infiel Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si lo grito al viento Tú ya eres feliz Ya no importa si te quiero, tu no volverás a mi Ya no importa si me arrepiento Tú ya estás lejos de aquí Yeah, valora a tu pareja Porque en algún momento de la vida Se convertirá en un simple recuerdo MemoWad MX Productions